Nos despedimos por temor, a lastimarnos más, involucrando al corazón Pero sentimos tanto amor, que distanciarnos va causándonos a un mal dolor Nos arriesgamos a sufrir, pero sabes que es la única manera de sentir Existe comprender que al fin, todo valerá pena al ver tus ojos frente a mí Y entonces no hay más que esperar, que el destino decida lo que tenga que pasar Y aunque lo quieras ocultar, no elegimos qué sentir y no se puede controlar Y ahora qué hay que esperar, que el tiempo haga que olvides lo que sientes en verdad Para seguir y continuar, como si entre nosotros no pasara nada más Cada momento junto a vos, cada beso en cada encuentro, quedo detrás del telón Escuchar tu respiración, la pasión en el silencio, antes que saliera el sol Hoy despierto y me acuerdo de tu voz, de tus encantos Y extrañarte tanto me ha salido Como poder hacer más fuerte el corazón, si es nuestra última canción Y tengo que seguir sin vos No hay más que esperar, que el destino decida lo que tenga que pasar Y aunque lo quieras ocultar, no elegimos qué sentir y no se puede controlar Y ahora qué hay que esperar, que el tiempo haga que olvides lo que sientes en verdad Y así seguir y continuar, como si entre nosotros no pasara nada más A pesar de soportar tanta presión y tenerse que tragar tanto dolor Y en mi recuerdo de vos, guardo siempre lo mejor Si al final esto no tiene su lugar, y tal vez esta no es nuestra ocasión A veces decir adiós es la mayor muestra de amor Vos te vas y yo me voy Vos te vas y yo me voy Vos te vas y yo me voy Vos te vas y yo me voy